¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al primer capítulo de Ochikobore Fruit Tart. Medio difícil de pronunciar el nombre, así que digámosle Ochikobore de ahora en más. Mi versión del capítulo dura 23.49. Quiero que tengan en cuenta que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright. En su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Quiero creer que los subtítulos específicos para este anime, el día en que grabo, edito y subo mi video, solo los encuentro en inglés, por ende, pido disculpas si no a todo el mundo les sirve para saber por dónde voy. Pero tienen el timer y tienen lo que les dejo allí escrito para que sepan, por ende, deberían poder sincronizarse conmigo aún sin utilizar los subtítulos de por medio, ¿no? Bueno, gente, sin mucho más que decir, estamos comenzando. Si les tengo que ser muy sincero, aparte de idols que no les está yendo muy bien en su carrera y terminan agrupadas, no estoy muy seguro de qué esperar. Recuerdo haber visto un tráiler de los primeros hace bastantes meses atrás. Y el tráiler, por la impresión que tuve yo en ese momento, en contraste a cómo se veían los personajes en las imágenes promocionales, dejaba mucho que desear. Porque los diseños de los personajes que se veían en la imagen promocional eran geniales. Pero después del tráiler... Así que no sé qué cambios o mejoras haya en este primer capítulo como tal. Voy a ponerme relativamente exigente. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo mucho anime esta temporada y realmente no me gusta estar reaccionando a tanto. Me siento un poco exhausto, ¿no? De tener que grabar muchos todos los días. Así que, si no me impresiona demasiado, probablemente este sea el único capítulo en el que esté reaccionando. Pero ya veremos, gente. Capaz que me cambia por completo este prejuicio una vez que vea el primer capítulo. Estamos comenzando. Sincronízense conmigo en... 3... 2... 1... Y... Play. Por favor, apoyen el video dejando su like. Realmente lo apreciaría. Es simple y fácil de hacer. Y nada, ayuda mucho al canal. Sépanlo. A ver... Estamos en pleno... No, campo no, pero no muy urbanizada la zona. Oh. Ok, se está mudando. Ok. Ok. ¿Me gusta lo que estoy viendo? ¿Ya es una ídola a esta altura? ¿O qué? Ok. 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 Ok, bastante típico de momento. ¿Ya es una ídola? Oh, ya tenés manager Ok Interesantes cejas tiene la manager Definitivamente Me han dicho que el manga que está siendo adaptado Es del mismo creador de que Hanayatama ¿Qué esperabas, querida? Así se llama, LOL No suena muy bonito Dormitorio Idol, ok Definitivamente me gustan Los diseños individuales Oh my god Santo rebote Me disculpo si escuchan ruido de fondo, gente Es mi sobrina Esos son los puntos débiles Por los que no les va bien Pero es bonito tu peinado Pero claro Peinado y altura En conjunto Y a nuestra prota pelirrosa ¿En qué le va mal? Ok, aspirante ¿Conoces un poco de la parte oscura de la industria también? ¿O solo vas de...? Oh my god Bueno, la televisión es la televisión, querida Bueno, de algo de la parte oscura de la industria también Hay que empezar No creo Bueno, no salió mal la presentación Pero Onda Toca y canta ¿Sola no tiene banda? Ok, ninguna de ellas es idol como tal No mucho Oh Ok Ok Era un trauma Ok Ok Oh 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 Que bajón No ¿Qué? Una reliquia del pasado Pero joven todavía No ¿Qué? No 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 ¿Cuál es la idea? Oh, ya empezamos, ya empezamos mal. ¿Es que tiene sentido? Oh. ¿Empezamos un grupo idol? ¿Solo para salvar, no para hacerse famosas? No suena muy cool. ¿Por qué ese nombre, no? Wait, ¿es el opening o qué es esto? ¿O es el... Comparcial de 5 minutos. Bueno, deberían sentirse privilegiadas de conseguir un slot de 5 minutos siquiera para la tele. Definitivamente puedo ver que el punto fuerte son diseños de personajes ahora mismo. Pero veamos si las personalidades de las chicas en general logran comprarme. Bueno, interesante opening. No esperaba que tuviera una habitación al estilo japonés. Contra a mí y todo, quiero decir. Oh. Mañana depresiva. Bueno, de alguna forma tenés que retomar tu carrera. Pero tiene su punto. No. No lo comería meses después. No lo comería meses después. No sé cómo no se hartan. No sé cómo no se hartan. Definitivamente es más cómodo. No me la imagino sola. No me la imagino sola. Oh. Bueno. El mundo del entretenimiento no es nada fácil parecería. Oh, Dios mío. 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 Sí, así de la nada. Wait, vamos a improvisar algún tipo de presentación. Oh, Dios mío. Oh, esta chica es tan alta en comparación al resto. Oh, Dios mío. 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 oh god no suena bien te sale natural eso es triste tenes dos grandes talentos lol oh quedaba mas apretada de lo que esperaba tenes talento para repartir volantes aunque no se si es un talento que alguien quisiera bueno como idol sonreír está como parte muy central del paquete je Desde un punto de vista muy estructuralmente básico. ¿Esto es lo que está saliendo por la tele, seriamente? ¿Esto es lo que está saliendo por la tele, seriamente? ¿Esto es lo que está saliendo por la tele? ¿Esto es lo que está saliendo por la tele? ¿Esto es lo que está saliendo por la tele? ¿Esto es lo que está saliendo por la tele? ¿Esto es lo que está saliendo por la tele? ¿Queda algo? Sí. Esos cinco minutos, ¿qué esperas? Quien te vea por ahí lo retenés. Oh, eso salió. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es triste! No, no quiero ver el preview. Esperen que me acomodó gente porque estaba muy atrás. Bueno, reitero, fue un interesante comienzo. Realmente, si me preguntas, si bien lo disfruté, no estoy seguro si debería seguir a esta altura con video reacciones. Lo reitero, no porque no me haya gustado, sino porque estoy súper cargado de animes de temporada. Y si bien me gustó lo que vi, no diría que es ni de cerca de entre los mejores que he visto esta temporada en cuanto a animes, ¿no? Pero bueno, ya veré gente, ya veré de momento estaré evaluando qué hacer. Es todo por ahora, no olviden dejar un like y bueno, chau chau.